Hola, mi nombre es Sofía Rincón, soy de grabación de dos quinto y voy a bailar una danza moderna con mi sobrina Luisa. Y ahora, mi nombre es Sofía Rincón, soy de grabación de dos quinto y voy a bailar una danza moderna con mi sobrina. ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Bailando así, brindando campeón, la cara de ti ahora ¿Quién la viera a la compra y quien no la conoce? ¿Se la quiere llevar? Si la viera por un juego, no me como ese cuento, yo la voy a cargar ya ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Bailando así, brindando campeón, la cara de ti ahora ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Una otra vez que jugaban en el parco y siempre jugaban Eran dos amigos que eran diferentes, este era un tirrete y este era otra especie de dinosaurio Un día, se venía un nuevo amigo. Hola, hola. Y ayer les dijeron, hola, hola. Hola, quiero jugar con ustedes. No puedes jugar con nosotros porque hay un millón. ¿Por qué? Quiero jugar con ustedes, por favor. No tienen los mismos ojos. Nosotros no queremos que tenemos nariz. No tenemos orejas. No, déjame. No tienen los mismos colores. No, quiero jugar con ustedes, por favor. Permíteme jugar. Bueno, solo una vez. No, quiero para siempre. Bueno, te damos una oportunidad para siempre. Y no interesa si somos diferentes o si somos iguales. Siempre vamos a ser amigos, para siempre. A jugar. Y la moneda de hija es que siempre tenemos que exponer. Además que sean diferentes, tenemos que jugar con ellos y hacernos buenos amigos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo estás? ¡No me des abrazos! ¿Por qué no? Porque ese virus existe. ¡Eso no existe! ¡Eso es una mentira! ¡Eso es un chiste! He enfermado a personas que no se han cuidado. ¿Por qué no te cuidas? ¡Pero es que eso es mentira! ¡Eso es algo que se inventó el gobierno y no me voy a poner tapadocas! ¡No! ¡Pero luego te vas a enfermar! ¡No me enfermaré, Mike! ¡Eso es mentira! ¡No quiero discutir contigo! ¡Mejor me iré a casa! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Ja, ja! ¡Bye! ¡Bien! ¡Ah, qué bueno! ¿Qué me cuentas? Es que rayas no se quiere cuidar, no se quiere poner tapabocas. ¡Eso es gravísimo! ¡Porque tenemos que todos cuidarnos! ¡Pero ya no queremos el virus! ¡Ay, por Dios! ¡Qué pobre! ¡Qué mal está! ¡Debe de cuidarse! ¡No vaya y sea que se enferme, Mike! ¡Ahorita, ahorita la escuché tosiendo! ¡Oh! ¡Vantarnos muy cerca de nuestros amigos! ¡Y darles abrazos muy cerca! ¡Ni tampoco ir a reuniones sociales! ¡Ni ir a lugares cerrados! ¡Todos tenemos que cuidarnos! ¡Todos! ¡Hasta el planeta! ¡No quiero que les pase lo mismo que a mí, niños! ¡Todos debemos cuidarnos! ¡Señorra de los llanos, cierra de la mazarena! ¡Tesoro colombiano! ¡Ni en aria, por fin! ¡En serio es insondable! ¡Te regues, bella y activas! ¡Y en tu seno materno, de tierra prometida! ¡Encierra los regresos, del mundo de la vida! ¡Al contemplante calma, silencio imponente! ¡Al ropa de selva, se quiera hasta mi voz! ¡Te maravilla mi alma! ¡Encierra los regresos, del mundo de la vida! ¡Encierra los regresos, del mundo de la vida! ¡Al contemplante calma, silencio imponente! ¡Al ropa de selva, se quiera hasta mi voz! ¡Te maravilla mi alma! ¡Inclinando la frente, siento que es mi feliz! La única razón en mi adoración Eres tú, mi Espíritu Y el único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Yo nunca voy a estar, estaré en ti Eres tú, mi salvación Y el único motivo para vivir Eres tú, mi amor Y por siempre, te alabaré Tú eres todo, como el gozo Eres grande y majestuoso Y fuera mi vida, y ser siempre Y el único motivo para vivir Eres tú, mi amor La única razón en mi adoración Eres tú, mi Señor Y el único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Yo nunca voy a estar, estaré en ti Y yo nunca voy a estar, estaré en ti Y yo nunca voy a estar, estaré en ti Y yo nunca voy a estar, estaré en ti Y yo nunca voy a estar, estaré en ti